Señor, y por siempre me alabaré Eres todo, glorioso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Eres todo, glorioso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Consenido en acción Eres tú, mi Señor El único motivo para vivir Eres tú, mi Señor Mi única verdad es estar en ti Eres tú, mi salvación Mi único amor